En este vídeo vamos a explicar cómo calcular los coeficientes de presión en marquesinas a dos aguas. Para calcular la carga de viento en cualquier superficie, en concreto en una marquesina a dos aguas, nos hacen falta diferentes valores, en concreto tres valores. El primero sería la presión dinámica del viento en esa zona, el segundo sería el coeficiente de exposición de la estructura en función de si está protegida porque está en una zona urbana o si está muy expuesta en un terreno rural. Y en tercer lugar, que es a lo que vamos a dedicar este vídeo, al coeficiente de presión que va a depender de la geometría concreta que tenga esta estructura. Para marquesinas a dos aguas nos tenemos que ir a la tabla D11 que está en el documento básico Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación en la página 37 y aquí nos encontramos con esta imagen. Lo primero que hay que explicar es por qué hay una tabla específica para marquesinas a dos aguas, porque hay una tabla específica para naves a dos aguas. Si tenemos un edificio que tiene dos aguas y tenemos una marquesina que tiene dos aguas, puede que las superficies sobre las que estemos hablando sean exactamente iguales, tengan exactamente las mismas geometrías. ¿Por qué los coeficientes de presión son diferentes? Bueno, pues porque aunque la superficie de la cubierta sea exactamente igual, en el caso de un edificio, de una nave, vamos a tener unos paramentos verticales que van a impedir que pase el viento por debajo. Y en el caso de la marquesina, no, no vamos a tener paredes alrededor. Por lo tanto, el efecto del viento sobre esa superficie va a ser diferente, aunque la superficie tenga exactamente la misma geometría. He dicho que puede pasar por debajo sin problemas porque no tiene paredes. Pero aunque no tenga paredes, puede tener algún muro. Y eso es lo que llamamos un factor de obstrucción. En esta marquesina podemos tener algún muro, alguna separación en cualquier punto de esta marquesina a dos aguas, que puede tener un ángulo positivo o puede tener un ángulo negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir un parámetro que nos va a condicionar los valores de los coeficientes de presión, que vamos a llamar el coeficiente de obstrucción. Si tenemos un muro que en algún punto de la marquesina impide el paso del viento, a ese coeficiente de obstrucción le vamos a dar el valor de 1. Si no hay nada abajo que impida el paso del viento, le vamos a dar el valor de 0. Y, por supuesto, si tenemos un muro que ocupa la mitad de la altura, pues le podemos dar un valor de 0,5, aunque eso es bastante poco habitual. Bueno, ahora nos podemos centrar en las dimensiones de nuestra marquesina. Según el código técnico de la edificación, en el plano de la marquesina tenemos un ancho que vamos a llamar D, una longitud que vamos a llamar D, y en la dirección perpendicular al plano de esta marquesina, dos aguas, el ancho le llamamos B. Y eso nos va a condicionar las dimensiones de las zonas. Si os fijáis, esa cubierta dos aguas va a tener diferentes zonas. En la parte externa es la zona C, en la cumbrera es la zona D, y en la parte central la zona A. Y en las otras dos superficies, arriba y abajo, según el dibujo, son las zonas B mayúsculas. Y, por ejemplo, el ancho de la zona D vale D quintos. El ancho de la zona D mayúscula vale D minúscula dividido entre 5. Y el ancho de la zona B mayúscula vale B minúscula dividido entre 10. De modo que las dimensiones que tengan esta superficie van a depender de estos valores geométricos. Es importante saber que en esta tabla, en la D11, nos dice que los coeficientes de presión son Cp10. Son lo que el código técnico de la edificación denomina coeficientes de presión, que es Cp10. Eso quiere decir que la superficie mínima que tienen que tener son de 10 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo me calculo las dimensiones de la zona B y me da una dimensión más pequeña de 10 metros cuadrados, pues elimino esa zona. Se puede dar el caso de que todas las zonas son muy pequeñitas y que solo tengo que utilizar el coeficiente de presión de la zona A, porque las zonas B, C y D sean muy pequeñas. Bueno, pues en esta tabla tenemos los valores de los coeficientes de presión para todos los casos posibles. ¿Cómo sé yo cuál es mi caso concreto? Primero, me tengo que ir a la primera columna, que es la pendiente de la cubierta. La pendiente de la cubierta que puede ser positiva o puede ser negativa. Segundo, tengo que tener en cuenta el efecto del viento. Siempre hay que considerar que cuando yo tengo una superficie de una marquesina, en realidad tengo dos superficies. Tengo la superficie de arriba y tengo la superficie de abajo. Y el viento va a ejercer un efecto tanto entre la superficie de arriba como en la superficie de abajo. Y ese efecto puede ser en una superficie de presión y en la otra de solucción o al revés. Bueno, pues lo que tenemos en esta tabla es la suma de esos dos efectos. No es el coeficiente de presión o de succión sobre una superficie, sino que es la suma de los dos. Por lo tanto, si sumamos los dos, lo único que podemos tener es o que el viento ejerza un efecto global hacia abajo, que tendríamos valores positivos de presión, o que ejerza un efecto global hacia arriba y tendríamos valores negativos del coeficiente de presión. Pero en ambos casos estamos sumando el efecto que tiene sobre la superficie de arriba y sobre la superficie de abajo. Luego tendríamos el factor de obstrucción, que puede valer 0 o 1, o en casos raros, menos 0, o sea, un valor intermedio entre 0 y 1. Fijaros que si el viento pega hacia abajo, el valor del factor de obstrucción es irrelevante. Me da igual que haya en la parte de abajo un muro o que no haya un muro, para el efecto del viento hacia abajo. Pero para el efecto del viento hacia arriba sí que es importante que haya un factor de obstrucción, porque si tenemos un muro, el viento no va a poder pasar por abajo y va a ejercer un mayor efecto sobre la superficie. Y finalmente, pues tenemos la zona. Vamos a tener diferentes valores de coeficiente de presión en la zona A, en la zona B, en la zona C y en la zona D. Una vez que tenemos toda esta información, ya podemos entrar en la tabla. Por ejemplo, ángulo de inclinación 10º. Efecto del viento hacia abajo. Me da igual cuál es el factor de obstrucción. Voy a la zona B y veo que mi coeficiente de presión es 1,8. ¿Qué ocurre si el efecto del viento es hacia arriba? Pues ahora ya depende del factor de obstrucción. Imaginaros que es 1, que sí que hay un muro, y vale menos 2. ¿Cuál es mi coeficiente de presión en la zona B? ¿Es 1,8 o es menos 2? Pues son ambos. Tengo que considerar dos hipótesis. Que tengo efecto hacia abajo, que tengo efecto hacia arriba. Considero las dos hipótesis y la más restrictiva será la que condicione el dimensionado de nuestros perfiles. ¿Qué ocurre si tengo un ángulo de inclinación de cubierta que no aparece en la tabla? Por ejemplo, de 18º. Yo tengo 15º, tengo 20º, pero no tengo 18º. ¿Qué es lo que hago? Pues imaginaros que quiero calcular el efecto del viento hacia arriba y que no tengo factor de obstrucción en la zona B. Pues si tengo 15º vale menos 1,7º. Si tengo 20º, vale menos 1,8º. ¿Qué ocurre si tengo 18º? Pues tendré que interpolar entre 1,7 y 1,8º y sacar cuál es el valor correspondiente a 18º. 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 El valor correspondiente a